¿Sabes? Disculpa el atrevimiento, pero es que me gustas mucho desde hace tiempo. Sí, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos, vernos de vez en cuando, de contrabando. Te prometo discreción ante la gente, soy capaz hasta de actuar indiferente, si me hablan de ti, oh sí. Te prometo no mancharte la camisa, no pedirte más amor si estás deprisa, te comprenderé. Amame, pero amame, aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame. Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que yo estuve ahí. Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente y esperar a que tú regreses a mí. Con paciencia esperaré hasta tu regreso, solo dime que tendré de premio un beso. Y que me amarás, pero amame, aunque sea de contrabando, aunque sea de contrabando, pero amame. Sé que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando, pero me gustas tanto que me conformo con verte de vez en cuando. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame. So, ¿qué dices?